Hola, ¿qué tal? Saludos cordialmente. Esta nueva oportunidad por parte del Gobierno Nacional va encaminada a que estos ex-integrantes de la guerrilla de la FARC pues aprendan a hacer actividades que les generen ingresos. Al respecto, la Ministra de Trabajo, Griselda Restrepo. Me parece muy importante porque lo que van a hacer es formar en las zonas veredales a los hombres y mujeres de la FARC alrededor de lo que es el cooperativismo, qué representa el común y cuáles son esas misiones que tiene que cumplir, pero además las expectativas enormes que pueden tener ellos en ser formados alrededor de un tema tan importante que va a determinar parte de sus proyectos de vida. El representante de la guerrilla de la FARC, EPE, Pastor Alapé, dijo que esta es una importante oportunidad y que ya el Gobierno está llegando a los diferentes lugares marginados del país. Estamos llamando a la sociedad que ponga los ojos sobre unas comunidades que fueron marginadas y por eso creemos que desde el punto de vista social, económico, esas comunidades pueden reincorporarse con una productividad en el marco de la legalidad. Finalmente, el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, Rafael González, explicó en qué consisten estas capacitaciones. Más de 100 profesionales son las personas que estamos destinando para que entren a hacer intervención en las diferentes zonas veredales, en las antiguas zonas veredales y campamentos donde se encuentran los desmovilizados. Ya no son militantes, ya son ciudadanos, ya estas personas han sido muchos sedulados, muchos han sido bancarizados y están entrando al mundo real o el mundo de la sociedad civil. Esto por ahora desde el occidente de la capital colombiana.